El lenguaje de la ciencia Se llama el lenguaje de la ciencia y lo que he expuesto es cómo la información genética contenida en nuestro DNA se expresa en el RNA mensajero y después este RNA mensajero se traduce a proteínas que son las que tienen las funciones celulares Ya una vez conocido el lenguaje de la ciencia, es decir, cómo se lee el mensaje genético pues cómo este conocimiento ha dado lugar a la secuenciación de genomas y en concreto más importante a la secuenciación del genoma humano y cómo esta secuenciación del genoma humano está dando lugar y ya ha dado lugar al conocimiento de qué genes están implicados en qué enfermedades es decir, qué mutaciones en qué genes dan lugar a determinadas enfermedades Yo creo que la biomedicina, la biología molecular, la bioquímica en España se encuentra a un nivel de calidad muy bueno en relación con otros países pero nos falta cantidad, es decir, somos deficitarios en cantidad y esto es debido a que el presupuesto desgraciadamente no es todo lo alto que debería ser En este momento de crisis pues está, en fin, tambaleándose pero yo soy optimista por naturaleza y espero que el futuro mejore y que ya para el año que viene empecemos a ver la luz en las sombras y ya empecemos a ver mejores presupuestos para que los investigadores podamos investigar y en particular los investigadores jóvenes no tengan que marcharse al extranjero para hacer su investigación y no puedan volver ¡Gracias!